¡Suscríbete al canal! Tiene muchas maneras de buildearse, tiene muchos enjoyms posibles para funcionar, pero el problema que tiene es que depende de manos específicas y es complicado guardar un equilibrio realmente entre lo que sería el apartado de las cartas mágicas que son bastante necesarias y los monstruos. Aún así, pues bueno, no está mal, es un mazo en tema de diseño bastante chulo, a mí en lo particular me gustan bastante los Firefeast y pues bueno, es una build que sí que es cierto que es un pelinín cara por algunos monstruos que presenta el arquetipo, que ya veremos cuáles son, que son el elefante y el panda, pero poco más. Pero antes de comenzar con la build, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace a Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de instalar de suscripción que cumple con la misma función. Vamos a empezar un poquito con la build para que veáis cómo funciona. Para empezar vamos a llevar uno del Brotherhood of the Firefeast del Eland. El Eland es el monstruo de ritual, pocas veces suelo invocarlo, pero sí que es cierto que es una carta bastante útil, entonces vamos a llevarlo por varias razones. La primera porque su efecto es bastante relevante dentro del mazo, no es algo que vayamos a hacer siempre, pero cuando funciona, funciona bien. Luego la segunda es porque nos genera una carta mágica en campo, que esto es importante porque necesitamos Fearformation en campo para poder activar los efectos de nuestros Firefeast, entonces es bastante relevante por ello. Y la tercera pues es un Boss Monster que nos presenta el arquetipo que podemos acceder a él directamente desde el main deck, entonces tampoco está nada mal. El efecto que tiene es que podemos invocarlo por ritual con Fearformation domain, que es una de las Fearformations que vamos a llevar, es prácticamente lo que nos hace la invocación por ritual. Además podemos descartar un monstruo para setear una Fearformation mágica o trampa directamente del deck o del cementerio, y este efecto sí que es muy importante, porque el problema que tenemos realmente con el tema de las Fearformation es que hay muchas maneras de buscarla, pero no son lo suficientemente rápidas o sólidas, entonces esta no está nada mal, porque al final de cuentas es simplemente descartar un monstruo cualquiera, ya sea de los propios Firefeast o de los Tribrigada. Esto viene muy bien porque nos comba con una carta que es de los Tribrigada, que es el Nerval, pero en el momento que es mandado al cementerio el Nerval pues nos activa el efecto de búsqueda, entonces combina bastante bien por ello. Además cuando el oponente active un efecto de monstruo, como efecto rápido podemos mandar una carta boca arriba, Firefeast o Fearformation que controlemos al cementerio, excepto el Eland, negamos el efecto y solo podemos utilizar este efecto de Eland una vez por turno. Es un negador que sí que es cierto que no destruye, pero es un negador, lo cual está bastante bien. Y es interesante porque este efecto de negación sí que es cierto que puede mandar al cementerio una Fearformation como hacen todos los Firefeast, pero también puedes mandar un Firefeast, entonces le da cierta versatilidad a la carta. Luego en tema de estadísticas, para ser un nivel 6, 2400 de ataque, pues bueno, no está mal del todo, pero como ya os comento pues es una pieza que vamos a utilizar sobre todo por el efecto de búsqueda. Después vamos a llevar uno del Brotherhood o de Firefeast del Panda, este es un pelínín caro, pero por suerte vamos a jugar solo uno, y sí que es cierto que es una carta que está bien, pero es bastante limitante para la vida. El efecto que tiene es que si activamos una Fearformation mágica o trampa, excepto durante el damage, podemos invocar esta carta especial desde la mano, y después podemos invocar especial un monstruo Firefeast del cementerio, excepto un Panda. Además, no podemos invocar especial por el resto del turno, excepto Firefeast. Y además, si uno más monstruos Firefeast que controlemos fuese a ser destruidos por efectos de carta al oponente, podemos mandar una carta boca arriba, Fearformation, de la zona de mágicas y trampas que controlemos al cementerio en su lugar. Además, solo podemos utilizar cada efecto del Panda una vez por turno. Es una pieza que la verdad es muy relevante dentro de la build, es muy útil, pero tiene una limitación bastante molesta. Para empezar, no está nada mal, nos da un efecto de invocación, lo cual no está nada mal. Luego, su invocación también es muy sencilla, ya que en el momento que activamos cualquiera de las Fireformations se va a caer a campo. Pero el único problema que tiene, bueno, luego el efecto de defensa también está muy bien, pero el único problema que tiene es que limita a la invocación de Firefeast, por eso vamos a llevar solo uno. En una build pura de Firefeast no tendríamos problema en llevar tres copias de esta carta, porque la verdad es que funcionaría muy bien. Pero realmente estamos jugando con Tribrigada, entonces al jugar con Tribrigada nos vamos a limitar muchísimo si tiramos mucho a esta carta. Entonces hay que jugarla con mucha cabeza. Esto generalmente es para cuando ya hemos hecho turno, cuando ya tenemos un campo bien montado, pues tiramos de esta carta y empezamos a hacer un poquito de combo con ella. Después vamos a llevar triple del más caro de todos los Firefeast, pero también del principal Brotherhood de Firefeast Elephant. Este es básicamente todo el que mueve la estrategia, es nuestro playmaker y es una de las piezas más importantes. Nivel 4, por lo cual se puede invocar normal. Y el efecto que tiene es súper genérico, ya que si es invocado normal o especial, por lo cual podemos hacer con cualquier cosa. Y además no tiene por qué ser con un efecto de un Firefeast o de una Fearformation. Podemos mandar una Fearformation boca arriba a la zona de mágicas y trampas que controlemos al cementerio, para invocar especial a un monstruo o Firefeast desde la mano, excepto un Elephant. Además, como efecto adicional, podemos seleccionar una Fearformation mágica o trampa en el cementerio, barajarla dentro del deck y después añadirnos un nivel 5 superior Firefeast desde nuestro deck a nuestra mano. Y solo podemos utilizar cada efecto de Elephant una vez por aquí. Bueno, es una pieza muy importante. Para empezar, es un buscador, entonces eso está muy bien, porque nos va a buscar nivel 5 superior, entonces nos va a buscar el panda, por lo cual luego vamos a poder invocarlo al activar una Fearformation, o si no, nos busca el Elephant. Por lo cual, si hemos podido buscar o tenemos la Domei, podemos invocar esta carta. Para continuar, es una carta que activa el efecto y es invocado normal o especial, entonces tiene una versatilidad apabullante. Y a mayores nos va a invocar desde mano. Entonces esto está muy bien porque prácticamente nos va a combar con la mayoría de Firefeast que vamos a llevar dentro del mazo. Porque, por ejemplo, y es el que más suele invocar con el Rooster, vamos luego a poder buscarnos un monstruo Firefeast. Entonces no está nada malo. Y haremos después triple del Brotherhood o de Firefeast Dragon. Esto está bien, pero tenemos que invocarlo generalmente con ese Elephant. El efecto que tiene es que una vez por turno, si activamos una Fearformation mágica o trampa, exceptuando durante el damage, podemos setear una Fearformation directamente del deck. Esto está bastante bien, porque podemos setear, por ejemplo, Tenki, podemos setear Tensu, Domei, podemos setear también la Ingen. Entonces es así que las podemos activar en ese mismo turno, lo cual no está nada malo. A mayores también una vez por turno podemos mandar dos cartas boca arriba a Fireformation mágicas o trampas que controlemos al cementerio para seleccionar un Firefeast en nuestro cementerio, excepto un dragón, e invocarlo especial. Entonces eso es un Monster Reborn para el mazo. El único problema que tiene esta carta, y es lo único malo que tiene, es que tenemos que invocarla anteriormente con el efecto de otro Firefeast o de una Fireformation, por ejemplo con Tenzu, activando ese efecto de la doble Summon, de la doble Normal Summon. Entonces pues bueno, pero aún así es una pieza muy muy importante. Y ahora vemos después doble del Brotherhood de Firefeast del oso, el Bear. Este es básicamente nuestro buscador de mágicas trampas Fireformation, pero sí que es cierto que a mí en lo particular no me gusta demasiado, porque es durante la battle. El efecto que tiene es que una vez por turno, cuando inflige daño de batalla al oponente, no setea una Fireformation directamente desde nuestro deck. Un efecto que no está nada mal, porque al ser daño de batalla, y no una destrucción de monstruo ni demás, pues puede ser cuando ataca un monstruo, o puede ser cuando ataca directo. Entonces en ese aspecto se triggera más fácilmente. A mayores una vez por turno, podemos mandar una carta Fireformation boca arriba, que controlemos en la zona de mágicas o trampas al cementerio, para seleccionar un monstruo en el campo y destruirlo. Este efecto no está nada mal, porque es una destrucción que nos da un poquito de gratis, sí que tenemos que pagar el coste de una Fireformation, pero bueno, eso es como funciona el mazo prácticamente, y no está nada mal, porque nos puede ayudar a quitarnos alguna pieza interesante. Al ser una destrucción de cualquier monstruo, ya sea seteado o boca arriba, pues no está mal. Después vamos a llevar uno del Brotherhood o de Firefist Búfalo. Esta carta simplemente la vamos a llevar para el combo con Eagle, que es el Link 2 que presenta el artitipo, para nada más. El efecto que tiene es que si está en el cementerio, podemos mandar un total de dos Firefist o Fireformation, desde nuestra mano y boca arriba en el campo al cementerio, para invocar la especial. Y solo podemos utilizar este efecto del Búfalo una vez por turno. Diréis, es un efecto bastante malo, porque nos está haciendo realmente un menos uno. Pero con el Eagle, que lo veremos después, que es el Link 2 principal que vamos a jugar dentro del mazo, podemos activar los efectos de los Firefist sin pagar el coste de mandar al cementerio. Entonces básicamente invocamos esta carta de gratis desde el cementerio. Lo cual, pues bueno, no está mal, porque es un nivel 4. De los niveles 3 de Firefist, vamos a llevar doble del rooster, como ya os comento, buscador genérico. El efecto que tiene es que cuando es invocado especial por el efecto de un Firefist, nos podemos añadir un monstruo Firefist del de Calamano, por lo cual nos va a buscar cualquier Firefist. Esto está muy bien, porque podemos buscar el que vayamos a necesitar, por ejemplo, podemos buscarnos el Panda, para así luego activamos una Firefist y invocarlo especial. Podemos buscarnos el Elan, para luego con esa Domei invocar por ritual. Lo que vayamos a necesitar en el momento. Además, también el otro efecto que tiene es que solo vamos a utilizar este efecto del rooster una vez por turno, y una vez por turno podemos mandar una Firefist mágica otra vez por arriba y encontramos al cementerio, para setear una Firefist directamente desde el deck. Entonces este efecto no está mal, porque nos cambia una por otra. Entonces así, pues bueno, podemos luego activarla y demás. Vamos a llevar también doble del Brotherhood o de Firefist Raven. Raven está bastante bien, porque es una manera de iniciar. El efecto que tiene es bastante sencillo, y es que si es mandado del campo al cementerio, nos va a setear una Firefist directamente desde el deck. Además, las Firefist que controlemos no pueden ser destruidas por efectos de carta al oponente, lo cual, pues bueno, no está mal. Lo principal de esta carta es su efecto de búsqueda, y generalmente es un iniciador muy bueno, porque si tenemos una mala mano para abrir, lo que hacemos es invocar esto normal. Y luego lo vamos a mandar al cementerio aprovechando que es un 200 de ataque con Almirag. Vamos a utilizar este Almirag para mandar al cementerio ese Raven, y con Raven ya vamos a poder buscarnos una Fireformation, nos la setea, vamos por ejemplo buscar una Tenki, para iniciar con todo el combo de los tribrigada, podemos buscar una Tensu, para luego, por ejemplo, invocar normal de nuevo, podemos, por ejemplo, buscar Domain para dar ritual, Ingen para la fusión, entonces no está nada mal. Y es bastante fácil iniciar con esta carta, entonces es bastante decente. Y por último, vamos a llevar un Brotherhood of the Firefish Ram. Ram es una carta que al principio no llevaba dentro de la build, sí que es cierto que lo barajé por un momento y me parecía interesante, pero luego al final le he acabado dejando porque es bastante interesante. El efecto que tiene es que cuando es invocado normal o seteado, podemos descartar una carta para seleccionar una Fireformation, mágica o trampa, que controlemos, y setear una Fireformation con un nombre diferente desde nuestro deck. Entonces, pues básicamente, podemos tener dos, que eso es importante, porque así estamos generándonos más costes luego para todos estos que mandan a cementerio. Luego, además, si esta carta es invocada especial por el efecto de un monstruo Firefish, podemos tener una Fireformation directamente desde nuestro deck con un nombre diferente a las cartas que estén en nuestro cementerio. Y solo vamos a utilizar cada efecto del Firefish Ram una vez por turno. Simplemente vamos a llevarlo porque, como veis, es un generador de Fireformation en campo, entonces no está mal. Después vamos a llevar uno del Coach Soldier World Bark, que no está mal. Es un Guerrero Bestia, por lo cual lo podemos buscar, nivel 4 de fuego, por lo cual comba mucho con los Firefish, y es una carta que se lleva jugando en Firefish desde hace muchísimo tiempo, y es prácticamente para bajar Link 2 más rápidamente. El efecto que tiene es que seleccionamos un nivel 4 inferior, Guerrero Bestia de Fuego en nuestro cementerio, y lo invocamos especial en posición de defensa, pero negamos sus efectos. Y solo vamos a utilizar este efecto del Coach Soldier World Bark una vez por turno. Como ya os comento, lo que vamos a hacer es invocar lo normal, vamos a... o especial, ya sé si podemos o no. Activamos su efecto, nos vamos a invocar uno de los Firefish, y hacemos un Steed, hacemos Link, hacemos lo que queramos, entonces no está mal. Después, el apartado de 3 Brigada, bastante importante realmente dentro de la build, Triple Fractal, ya conocemos un poquito este Engine. El Fractal, pues bueno, lo vamos a descartar, que lo podemos además buscar con la Tenki, para mandar al cementerio Nerval y con Nerval añadirnos uno de los 3 Brigada. Ya haremos doble de la kit, nueva que nos ha salido, bastante buena. Es muy buena carta porque la vamos a invocar normal, aprovechando el efecto de tensura, doble invocación, para luego activar su efecto, invocar por Link, y luego cuando sea mandar al cementerio, mandar al cementerio alguna cosa más. Yo antes jugaba la carta de los 3 Brigada, esta, la Redent Bus, que no está nada mal, porque sí que la podías utilizar para defender. Pero como al final lo que acabé haciendo, porque esto lo llevaba cuando jugaba la Barrier Estatua de Festor Wines, pero como al final acabé quitando esa carta, pues esto lo dejé fuera. Pero es una muy buena opción porque así aprovecháis más con la kit. Luego llevaremos también doble del Keras, ya que se puede invocar muy fácil de manera especial gracias a su efecto, y podemos tirar también de ese efecto de invocar desde el extra, y doble del Nerval, que lo vamos a necesitar porque es el target que vamos a mandar generalmente al cementerio para buscarnos uno de los 3 Brigada. Esto o lo mandamos con el Fractal, como vimos antes, o también otra buena opción que podemos mandarlo es con el Elan, porque ya lo vimos que descarta un monstruo, entonces no está mal, como va bastante bien. Vamos a llevar también, y esto es porque vamos a jugar este Link, el Seamorth, el Beardot Sovereignty, que lo vamos a utilizar con los 3 Brigada, vamos a llevar el Apex Avian. Aquí yo antes jugaba la Barrier Status Stonewinds, que no está mal para meterle un lock al oponente, sobre todo si jugáis primero. Pero el problema que me encontraba es que luego, después de eso, había veces que no había plantado un campo suficiente para poderle hacer un lock al oponente, y al final de cuentas, todo el mazo de los Fire Fists es de fuego. Entonces como eso nos bloquea la invocación especial solo al viento, es bastante molesto. Por lo cual lo que acabé haciendo es meter un Apex Avian, que no está nada mal, y lo utilizo simplemente para esa negación. Bien, esto no nos limita la invocación, es un control muy bueno, y lo podemos invocar con el Beardot Sovereignty, entonces no está mal. Y por último vamos a llevar un Red Resonator. Esta carta está muy bien por varias razones. La primera es un Tuner, la segunda es de fuego, la tercera es de nivel 2, y la cuarta, cuando es invocado normal, nos va a invocar especial un nivel 4 inferior desde nuestra mano. Entonces esto, para empezar, nos está generando dos materiales, para poder luego hacer Link, para poder hacer Steed o lo que sea. Y lo... Bueno, Steed no llevamos para rango 2, pero podríamos utilizarlo luego con otros monstruos. Pero lo primordial es para hacer la sincronía, porque vamos a llevar a este Horse Prince, y el Horse Prince es un nivel 6, por lo cual, al ser un Tuner de nivel 2, aprovechando cualquiera de los Fire Feast de nivel 4, lo podemos bajar de fácil. Entonces es una manera de iniciar también. Aparte de cartas mágicas, pues aunque son bastante necesarias, no vamos a llevar tantas, porque al final son Bricks en mano, realmente es un problema que tiene el arquetipo, realmente, pero no está mal, las que llevamos son con las que se puede jugar. Vamos a llevar de primeras una de la Lian Peck, el campo de los Fire Feast, y la verdad no está mal. El efecto que tiene es que cada vez que invoquemos especial o normal a un Fire Feast, le ponemos un contador, y luego podemos quitar contadores para activar el efecto. El efecto más tocho que tiene, es cuando tiene 10, porque te permite invocar especial un Guerrero Bestia directamente desde el de Kestra. Entonces, pues bueno, no está mal. Los otros efectos, el de dos contadores no nos interesa demasiado, pero bueno, está bien para hacer alguno TK, el otro sí que es bastante decente. Pero bueno, al final es una carta que la tenemos en campo, vamos generando los contadores, y tiramos de ella cuando más la necesitamos. Llevaremos después una de la Fire Formation Yoko. Simplemente en el momento que la activamos, seleccionamos una carta boca arriba en el campo del oponente, descartamos un Guerrero Bestia, y si lo hacemos, destruimos esa carta. No está mal, además, como todas las Fire Formation, da 100 de ataque a los monstruos Guerrero Bestia. Entonces, esto está bastante bien para romper. Además, es una carta que podemos activar varias veces en un turno, porque no tiene la limitación de que solo puedas activar una Yoko, que esto sí que es algo que, por ejemplo, tiene la Tensu o que tiene la Tenki. Entonces, esto está bastante bien, porque tenemos los efectos de Recover y demás con lo que podemos tirar de esta carta varias veces. Llevaremos también Triple La Tensu, muy importante. Tensu básicamente nos da una invocación normal adicional, y aparte de esos 100 de ataque, y esto pues está muy bien, porque nos va a permitir continuar con combos. Llevaremos también Triple La Tenki, carta que ya conocemos, Buscador, nos va a buscar un nivel 4 Guerrero Bestia, y nos da 100 de ataque. Entonces lo vamos a utilizar para buscar el Panda, para buscar el Fractal, para buscar el Wolf Bark, para buscar el Dragon, para buscar lo que queramos realmente. Entonces, es bastante bueno. Llevaremos un Domain, que es la que vamos a utilizar para la invocación por ritual. Esta es con la que vamos a bajar el Eland, y es bastante buena. Realmente, muchas veces lo que hacemos es buscarla. Casi nunca la vemos en mano al llevar una copia. Pero nos pasa lo mismo con el Eland. Simplemente, muchas veces la vamos a activar solo por el hecho de tener una Fear of Formation. Poco más. Y luego llevaremos una de la Ingen. Esta me parece que es mucho mejor. Ingen, lo interesante que tiene es que, bueno, es con la que vamos a hacer fusión para bajarnos este Swan, que no está mal, es una buena carta. Y es más fácil de activar realmente que Domain. Entonces, vamos a llevarla porque sí que es bastante interesante. Por último, vamos a llevar Colet by the Grey, con última carta mágica, simplemente para controlar frente a Hand Traps. Poco más. Y por último, uno del Sinto. El efecto que tiene es que cuando una mágica o trampa es activada, mientras controlaremos un Fire Fist y una Fear of Formation, negamos la activación y si lo hacemos, la destruimos. Y solo vamos a activar un Ultimate Fear of Formation Sinto una vez por turno. Si se activase también con efectos de monstruo, sería bestial. O sea, sería muy, muy bueno. Pero aún así, no está nada mal. O sea, es una carta que es bastante decente. Y al final, pues a mí me acaba gustando y acabo dejando una de la build porque sí que es cierto que es bastante útil. Después, en el apartado del Extra, vamos a llevar de primeras uno, como ya os comentaba, del Horse Prince. Este no está mal, lo vamos a hacer bastante fácil con el Red Resonator y es una carta bastante decente, la verdad. Nos pide un monstruo Tuner de Fuego, por lo cual el Red Resonator nos cumple los requisitos y uno más monstruos no Tuner. Cuando es invocado por Sincronía, podemos invocarnos especial un nivel 3 de fuego desde nuestro deck. Además, después de que invoquemos por Sincronía esta carta, no podemos invocar especial nivel 5 superior por el resto del turno. Esto no nos molesta porque, exceptuando el de Fusión, exceptuando el Panda y exceptuando el Elant, no vamos a tener problema porque luego vamos a tirar por Link y vamos a tirar por Steve, entonces no nos limita demasiado. Y el efecto de invocación de un nivel 3 de fuego nos viene genial con el Raven, con el Rooster, sobre todo muy bueno con Rooster para buscar, con el Ram, entonces es una carta bastante interesante. Vamos a llevar también el de Fusión, el Swan, este es bastante bueno en los Piedos, Guerrero Bestia, por lo cual lo podemos hacer también con Fractal, lo cual no está nada mal y es una carta bastante buena porque nos da control en Battle y además hace daño de quemado. El efecto que tiene es que si es invocado especial, infligimos 200 daño al oponente por cada Fear of Formation mágica o trampa que controlemos. Entonces como daño de quemado no está mal. Luego además durante la Battle Phase como efecto rápido podemos mandar una Fear of Formation boca arriba que controlemos mágica o trampa para seleccionar una carta que el oponente controle y destruirla y solo podemos utilizar este efecto del Fire Fist Swan una vez por turno. Esto está muy bien porque nos ayuda a defender a Apolusa ya que podemos negar varias veces con Apolusa y lo típico cuando ya es un 1600 o algo así pues el oponente pasa a Battle y te la intenta quitar por batalla. Entonces aquí es donde entra esta carta en juego porque lo que hacemos es activar ese efecto rompemos ese monstruo y la Apolusa pues puede aguantar un poquito más. Entonces no está nada mal. Tiremos después doble del Tiger King en el momento que lo invoquemos nos va a setear una Fear of Formation entonces eso está genial y aparte es una negación brutal entonces pues ni que decir tiene que lo vamos a llevar a dos precisamente por ello y una Beast Dealer la vamos a llevar como control. Aquí podéis meter muchas cosas y yo jugué muchas cosas y probé varias cosas y me funcionaron muy bien. El engine que más me gustó realmente fue Driden con Chakanine te bajas Chakanine bajas encima Driden y tienes la destrucción entonces está bastante bien. Si no queréis jugar esto buenas opciones también son el Cardinal y el Wolf que las veremos después pero bueno el Abyss Dealer al final es el que mejor me ha funcionado. Apartado link Apolusa para las negaciones Shurai de Ominus Omen de los Tribrigada una de mis cartas favoritas de todo el engine Tribrigade y es una carta muy buena muy buen boss monster destierro de gratis sin selección entonces es una carta muy muy interesante. Seymour Viral Sovereignty lo vamos a utilizar para bajar el Apex Avian como ya os he comentado generalmente lo vamos a invocar con el efecto de los Tribrigada Rugal que dentro de esta build sí que es bastante bueno sobre todo porque lo podemos utilizar para invocar en el turno al oponente al Raven entonces si luego nos lo rompe por batalla o nos lo manda a cementerio nos va a setear la Fear Formation entonces está bastante guay para tenerla en el siguiente turno. También es bastante interesante porque si ya tenemos Fear Formation activada y un Fire Feast podemos setearnos también esta Shinto entonces tenemos ya ese control entonces no está mal. Luego doble del Eagle muy buena carta como os comentaba esta es la que nos va a permitir activar los efectos de los Fire Feast sin costes entonces con el Búfalo lo que acabamos haciendo es invocarlo de gratis y además el otro efecto diría es que podemos seleccionar una Fear Formation mágica o trampa de control en el cementerio devolverle la mano y mandar un Fire Feast desde el deck al cementerio entonces esto nos sirve pues precisamente para mandar ese propio Búfalo es un engine de una sola carta lo cual está muy bien. Y ahora vamos después una de la Peacock esta carta a mí en lo particular me gusta bastante es una carta que es bastante buena nos pide dos Fire Feast por lo cual es bastante limitante pero sí que es cierto tiene un efecto muy similar al de Borlood Dragon ya que cuando pega pues bueno ya que permite robarnos un monstruo oponente poniéndolo en la zona a la que apunte no está nada mal. Es una carta que a mí en lo particular me gusta bastante es más situacional que el resto de Fire Feast pero es bastante bueno. Y ahora vamos a una Fergit para invocar especial desde la mano ya que nos permite invocar especial un Best Warrior entonces bastante bueno. Y ahora vamos también el Oath de los Ancient Warrior este nos va a venir genial porque lo vamos a invocar con el efecto de los Tribbrigada y es un control también bastante interesante y por último un Almirag. Este ya os comenté este simplemente es para el Raven invocar normal Raven cambiarlo por Almirag Raven va a cementerio y no se tenga una Fear of Formation poco más. En cuanto a opciones que podéis meter dentro del mazo bueno pues una buena opción por ejemplo es Coyote ya que si controlamos una Fear of Formation mágica o trampa y no controlamos monstruos podemos invocar lo especial entonces como iniciador no está mal no nos pone tampoco ninguna limitación entonces puede ser una buena opción. Como os comentaba he estado probando varios Engines y otro que también funciona muy bien es una de Ancient Warrior se basa en jugar segundo más que primero y es básicamente llevar triples un Mou y un Zugekong porque lo que acabas haciendo es activar el efecto Zugekong para buscarte Zugekong y como Zugekong se ha sido añadido a la mano te lo invocas especial y ya tienes dos Beast Warrior para hacer todo el combo con ese Eagle entonces es para lo que sirve no es el mejor combo por eso lo acabé dejando fuera pero es una buena opción si no tenéis para alguna de las cartas del main deck luego si no queréis llevar el Apex a bien y queréis algo más de stun Stormwains pero a mí en lo particular no me gusta de todas maneras si lo vais a jugar Red Dead Boost como os comento para defenderlo luego otra opción también Gyokou no está mal porque es una carta de control de back row entonces es bastante interesante otra opción también interesante es Fully's Burial Woods para tirar al cementerio algunas de las Fear Formation y así pues luego empezar a combar un poco añadiendo a mano con ese Eagle por lo cual ya la tienes en mano la activas y es como una manera de iniciar más rápido en el apartado del Extra en el Steed lo que os comentaba Drident y Chakanin es quizás lo mejor que podéis llevar en caso de que no tengáis alguna de esas cartas del Extra porque es una destrucción de gratis y no es un engine excesivamente caro Chakanin se baja con dos monstruos de nivel 4 luego te bajas encima de la Driden luego otra opción también es Cardinal que a mí en lo particular no me gusta demasiado pero es viable o el Diamond Direwolf que os permite hacer un efecto de destrucción rompiendo un guerrero bestia o a sí mismo entonces no está mal y por último hay gente que lo lleva a mí en lo particular no me gusta en exceso porque bueno es un target que utilizas para invocar gracias al efecto de Liam Peck de la carta de campo pero hay muchas veces que no lo vas a hacer y es el Heraclinos el Heraclinos está muy bien porque Liam Peck te invoca un monstruo guerrero bestia desde el Extra Dead directamente entonces te bajas Heraclinos y tienes una negación muy interesante en campo y un Boss Monster bastante bueno el problema es que gastas un espacio en una carta que no es seguro que vayas a invocar porque primero tienes que generar esos 10 contadores en un turno es bastante complicado dependes de varios y el problema que hay es que es una carta de campo que te pueden tirar cualquier background removal y pierdes todos los contadores entonces al final le he acabado dejando fuera porque precisamente ya el Extra lo tenía bastante limitado aún así si os gusta es una muy buena opción y nada más este sería el mazo de los Firefish mazo que me pidiste Rangel bueno uno de los Jonin de bueno miento Rangel me parece que es Shogun del canal entonces pues como siempre os comento los Jonin o Shogun vuestras peticiones entran en la votación semanal y ha salido elegido y la verdad pues es un mazo bastante interesante en tema de diseño es bastante chulo a mi en lo particular me gusta mucho porque es igual que Ancien Warrior además son el mismo lore porque es el romance de los Tres Reinos de China pero la verdad es que pues además el soporte nuevo que le sacaron es bastante chulo pero la verdad es que es un mazo que ya os comento es un pelín caro por algunas cartas nuevas aún así si tenéis todo pues es meterle Tribrigada y tira que da lujo en comparación a la versión normal quiero decir a la versión pura y nada chicos como siempre digo si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros al canal si no estáis suscritos compartidlo recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace para descargar el like que juega directamente en Yu-Gi-Oh Pro recordaros también que tenéis abajo el enlace a Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de un saludo de suscripción que cumple con la misma función recordaros de nuevo si os hacéis joining o según del canal vuestras peticiones aparecerán en la votación semanal si queréis que vuestro deck pues bueno lo traigamos como ha sido el caso del mazo de los Firefish con Rangel pues simplemente dándole ese botón de unirse y con esto no mucho más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao chau chau